Dale, dale, dale Yo creo que esta copa se acuadre Vamos a darle Este no es Este no es Si no lo descendiste, criatura Penda Penda con natura Espera Es que copa es aquí Es que este copa Tiene pescado de catracho Y a los machetajos tira No, así es, solo así A lo brutos No, esta calientita Ya tiramos Ya de estos tipos tiraron la primera hornilla Vamos a ver que onda Como nos va Ya comienza a salir ahí Esta ave No que no Esta es la que atrope ¿Ah? ¿La niñate? Sí, ya Como de metro y medio Tres cuartos Ahí está Vamos así Vamos bien, vamos bien Dijo Yo la voy a estar viendo aquí Que los puyos Y aquí Andan un perco Ya me voy a ir al merollo A la maria ¡Para Beto! ¡Para Beto! ¡Para Beto! ¡Para Beto! ¡Para Beto! Hay percos de cacarrica Hay bastante Tocas Y se me corrieron y me voy al merollo Ya te digo ¡Para Beto! ¡Para Beto! Pura casaca Agarrando los dedos De la pata Beto Ya te digo Agarrate esta Agarrate esta Agarrate esta Ahí andan Vos crees que ese pescado es toto Esperate ¿Qué hacemos? Esperate vos Ahí andan Andas, correte para allá. Un hogar enfermo. Ahí está. Aquí están las mojarras del río Titihuapa. Azimón, las agarramos. Azimón, las agarramos. Ahí andan. Un montón de cacarritas. Ajá. La que hicimos de último. Esa va a estar buena. Si no tiene mojarras, va a tener perfecta. Hay que dejarle un buen tiempo. Ya que lleguemos allá, ya va a estar. Sí. Yo creo que no puedo me agarrar ya. Ya no, capaz que ustedes no pueden pescar ni mierda. Me estaba agarrando ya. Sopla, mi mamá. No, si yo me fui a mirar donde hacen el nido. Ahí estaban todas. Se desparcieron. Ahí puedes dejar a estos diablos. A ver si agarran. Ya los infelices. ¡No, no, no! Ahí está. Si no es yo que se la agarró. ¡Mirá! 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 ¡Ostras! ¡Mirá! ¡Puro guamacho! Un tanto. ¡Gordo! No te digo que ahí estaban pues. ¿Cómo es cuando? ¡Wiii! Y Beto te dijo, no, no hay nada. ¡Mirá! ¡Mirá! Ya andaban. Esa es la que le saqué carrera yo. Está feo y jodas el pescado le saqué a carrera. Sí, pero sus miedos no me vieron. ¿Y me he parado en ella? ¿Sacala? No. Te dieron las patas aquí. Yo creo que me paré en una hacia aquí. Y estaba acostadita así está. Esta es la que me ataste. ¿Estaba en la aterralla? Sí. O será cascar de cutuco. Dale. No, estoy haciendo una cascar de cutuco ahí también. Está parado ahí, Beto. Esa me vacilo bastante también. ¿Y esta? ¿Y esta? A ver qué cascar de cutuco. Esta de los huevos tal vez. ¿Eh Beto? ¡Ay! Me espiné. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y qué pues? Nada. ¿Y qué es de blandito pues? Espérate. Pues el golpe de la carne es que hay algo que va. De la vaca que se anda deshaciendo ahí. ¿Eh? ¡Aquí está! No, 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 no. Párate, perlou. Párate de vuelta. ¡Jajajajajajajajaja! Párate de vuelta de... Ahí estaba. Que no te entré. Te ve este desgraciado. ¿Se te juega? Esa te juega? Si, fira. No, si se juega. No se juega. Te ve esto. No se juega. No, se juegaste. Me espiné yo. No, es que si te sumise la deshaciendo. No, es que si te sumise la deshaciendo de toda manera. no hay nada ya esa cree que es cera es cera no era esa si es cera no es fermo fermo la saco continuamos amigos aquí en la pesca que vamos a comer vamos a comer ahí está no es para pesca para pan tirate un pedazo de pan un pedazo juela puros pichiches miren miren puta si ya hablo por una pesca se van a rasar las nalgas que me hizo ahí es la hamaca las piezas de la hamaca las andas enterradas ya 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 la gente la vía la y los otros allá anda el otro tiburón jajaja ya te van a ir no es que de último le vamos a tocar donde estaba ya de último ya le se te ve el sapo el tren este palo está perigoso es que ese palo aquí es feo es trozo y medio mira poco enfocalo enfocalo que lindo y los comentas que ha dicho también quizás hay o no hay claro pero tirare la llama allá para que no sara pero precisa que el palo ese mejor yo no le dije a ver esto es un gran palo esta ahí es cholo no me dijo si me hubiera dicho yo le hubiera tirado masca que es enfermo fermo? este es enfermo natural jejeje enojo don Beto la pelo equilote ponete ponete yo te estoy diciendo que te pongas enfermo ay dios te pongas te pongas te pongas estelando si la cago es que era avisado cuando las estaba haciendo les dije es puro pichiche con edu si o son los mismos que no ahí viene la pepeca que viene una por fuera que viene una por fuera ahí tienen allá tiramos y el palo que pudo así listo mmm no me si trae bien ahí vienen las que le gustan papas las burras vos crees que San José es la Virgen es un desgraciado señor Alfredo Barrera este infeliz piensa que San José es la Virgen usted diría que querías ir con ellos le dijo Maurito pasaje a pasaje y anda un carrito viejo pasaje a pasaje no ando a pie y como Maurito andaba una bota repuntuda jaja rapido rapido ay maldita re maldita me hiciste de mierda con esas botas va pues te voy a pagar pasaje rapido rapido estas burras para las gatas para las gatas para las gatas para las gatas y en esta martes demore para las gatas la next time yo creo que a muy poquito tiempo les han dado no no pero estas agarrando mira a ver si tiene putarilla si 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 no le doy el tiempo suficiente no si si maldita 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 Hay una condición en el abierto de todos lados que donde hay pesca no hay pescado grande ¿Por qué es grande papi? Es que como el pescado grande corre al chiquito Ah, ya ahorita, pará, aquí está Ahí está la espina, aquí está Mijo mierda, esta puta El pescado grande corre al chiquito Entonces cuando hay pescado chiquito el pescado grande no hay Ese es probable Jue, voy a mirar, ahí viene un chirudito A traigan, a traigan Bendito Dios que vamos a comer rico Vamos a comer chirudito Vamos a comer chiruditos Y Pepequita, mira a ver Dios mío la virgen tantísima Vaya que te dije a ver si el pescado llega rápido ¿Dónde lo vas a ir? ¿Dónde lo vas a ir? ¡Termo! ¡Termo! ¿Dónde te demití? Es que no anda el bordón Le falta la vara Le falta el garrote Le falta el garrote Si, si ¿Por qué no están saliendo en esta matata? No te digo, paja Es que las chiquitas aquí las hubieran echado Es que no le salen Se salen, mejor echarlas No, no le salen, no le salen Vamos a ver Sacúdela a ver si cae alguna ¿Como que? ¿Dulce por de piñata o? No, no le salen ¡Ah, no le salen! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Para donde van el bago diabo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Como que es de mí en Jarawe cuando anda? ¿Como que es de mi en Jarawe? Mejor echarlas en la matatilla de copa papá bueno vamos a seguir grabando que nos está jugando el pescado y las abejas pasando este bambú